Hola amigas, estamos en la cuarta edición de Down Down Parque para el marco y la verdad que estamos muy contentas lo he necesitado en un buen ambiente, la música es muy buena, se vende mucho y volveremos es la primera vez que venimos y nos ha gustado porque hay gente, está muy bien y todo es muy de buen humor, el sol cerca de la playita y hemos sentido bastante, muy contentos con las ventas, la verdad es que sí, repetimos la silencia, está claro pero la tarjeta no se vende mucho, hay gente, que sí, se vende mucho y se vende mucho y nos ha gustado mucho, no se vende mucho, se vende mucho, y ya se vende mucho y se vende mucho Gracias por ver el video.